¡Suscríbete al canal! Gracias. Muchas gracias. Uy, se ha caído. ¿Dónde vamos ahora? Hacemos. Una hoja, mira. Mira. ¿Dónde está? No, ésta no. Ésta, toma. Muy bien. Mira. Toma. Uy. Otra. Toma. Sí. Las hojas secas. Hojas secas. Mira, esta hoja no está seca, ¿ves? Esta hoja está verde. ¿Vale? 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 ¿Vale?